Bueno, continuamos aquí en el recorrido, son las fiestas patronales en honor al señor Santiago Aposto en esta hermosa y bella ciudad, Valle de Santiago, Guanajuato, 2023 con el tradicional recorrido, aquí encabezando danza armónica del señor Refugio Gómez, Santa Cruz del Buen Camino, desde San Miguel de Allende, Guanajuato Martínez Márquez, Anchor Entertainment 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 Así es Vamos por acá, amigo Vamos por acá Y representando a nuestro cortezar La danza guerrero La Cota de Cristo Rey Nuestro amigo Alejandro Espitia De la colonia Jacinto López De la colonia Jacinto López De la colonia Jacinto López X�V De la colonia Jacinto López Música También representando a nuestro cortezar, representando a nuestro cortezar, danza guerrera jaguar, de la jornada de Chopingo Música 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 Música